¡Felicidades a mí que estoy con el Duende Bobulín! ¡Qué gustazo que venga Monterrey y felicidades por su presentación, de verdad! Muchas gracias. Independientemente de que la fiesta sea de mi compadre Jorge. No, pues lo hacemos con mucho cariño, aunque estamos medio malitos, bastante, pero la libramos. No, y con un gusto estar con un artista blanco, sano, que durante tantos años ha divertido a la niñez regimontana. En fin, es una gran persona, es un gran hombre. Es un héroe Rommel, por supuesto, que lo queremos mucho y de varias generaciones. Lástima del color, pero fuera de eso. Ni hablar. Duende, ¿lo quieren más en otra parte que en Monterrey? No, yo creo que no. No, Monterrey se cuesta aparte. O sea, Bobulín sí se conoció después de estar acá en otros lugares de la República, pero Monterrey es especial. Como yo siempre digo, chileno de nacimiento, mexicano por adopción y regimontano de corazón. Y creo que es la verdad. Yo voy a abusar y quiero bajarle un poquito a la velocidad de la entrevista. Porque me parece que tengo muy pocas oportunidades de platicar contigo. Contigo. Le hablo de tú al duende. Así debe ser. Es que los duendes no tienen edad. Duende muy bulín. ¿Eh? Boliaditos y todo. Porque hay que cuidar mucho los zapatos. ¿Sí? Pues es un traje así de duende, ¿verdad? Nada más que el casco y los audífonos, como yo viajo por otras galaxias en mi nave espacial. ¿Eh? Entonces debo tener un casco espacial y los audífonos para comunicarme con mis amigos del espacio. Me parece que cuando te veíamos en la televisión estaba muy adelantado el concepto, no el profesionalismo, pero sí la ambición. Se hacía un programa de calidad nacional en un estudio y con recursos muy, muy magros. ¿Quién te ayudaba a hacer tantas cosas? Mira, todo el mundo. Se creó todo un universo alrededor del duende. Mira, Javier Álvarez, que era el productor. El piolín. El oscamarógrafo. Para la sección de Don Inventonio, por ejemplo. Hasta los camarógrafos me pasaban chistes, bromas. Todo el mundo. O sea, era un equipo muy bonito, con pocos recursos, pero muy creativos todos, la verdad. Entonces, sí fue un concepto diferente porque sale un tipo ahí vestido raro, ¿no? Pero con un significado, como siempre lo he dicho, ¿no? La parte de la blusita. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo inventaste el personaje? La malla y la blusita son de un duende común y corriente. Hay muchos vestidos así. Pero las babuchas, los zapatos, son babuchas tipo árabe. Y eso representa las mil y una noches, los cuentos, la fantasía, las historias. El casco ha representado la era espacial. Porque estaban de moda los viajes a la luna y todo eso. La tecnología. Y luego los audífonos representaban la era de las comunicaciones. Los satélites, en fin. No hacía mucho, unos 10 años antes, a lo mejor, no sé, el pájaro madrugador, un satélite de comunicación. Era una maravilla. O sea, eso era el significado del traje de Bubulín. Y Bubulín es Bubulín porque mis hijos lo primero que decían era Bubu. Y entonces yo le puse Tin, Bubutín, pensando en un nombre, ¿no? Pero luego me di cuenta que Tin es muy fuerte al oído. Entonces le puse Lin, Bubulín. Y un duende porque no quería un animalito, pues ya estaba Cricri. Payasitos había muchos. Dije, a ver, ¿qué se me ocurre? Y me acordé de las historias de duendes que me contaban allá en el sur de Chile, ahí en la Patagonia, en la cordillera. Y por ahí se armó la escenografía con lagos, ríos, montañas, volcanes. En realidad la escenografía es parte de mi niñez. Sí, un hongo de los que crecen abajo de los árboles. Pero además el guión no dejaba mucho a... O sea, no había nada fuera del universo del duende. No, porque siempre se pensaba bien, sí. O sea, la idea era siempre dejar algo, aportar algo. Por ejemplo, las canciones yo creo que funcionaron bien porque siempre había un significado o un mensaje. Por ejemplo, la canción de la abejita, pues no metía yo sonidos de abejas, sino que con violines imitábamos el sonido de las abejas, con flautas lo de los pajaritos, en fin. Porque era una forma de despertar la imaginación de los niños. O la del osito, que el invierno va a llegar y dormirá sin despertar. Hablábamos de la hibernación de los osos. O la pelota, que se tarda a darle una vuelta sola en un año, en fin. Y cuando no se enseñaba algo, se creaba la duda en el niño. Y todo el programa, la idea era esa. No darle todo hecho, ¿no? Sino que crearle duda para que el niño pregunte, investigue. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con las reformas educativas? O sea, me adelanté. Yo te quería, no sé cómo formular bien la pregunta, pero tú me ayudas. ¿Eres más animador o eras que músico? Me parece que esa fórmula, esa mezcla, nos dejaba a los niños de aquel entonces todavía más maravillados. El personaje, además, canta e inventa canciones tan bellas. Pues mira, yo creo que hay ciertas facilidades que nos da Dios o dones. Y yo tuve el don y estoy muy agradecido primero a Dios. Porque, y a mi familia, a mis tíos, por ejemplo, que de chiquito me obligaban a leer mucho. Mi papá, mi mamá, familia de músicos por el lado de mi mamá, todos tocaban un instrumento. Y eso se te va quedando. A mí de chiquito me hacían leer con Tiki, me hacían leer poemas de Pablo Neruda a los 9, 10 años, de Gabriela Mistral. Todo eso le vas metiendo información al cerebro. Y por el otro lado ver a los tíos, los primos de mi mamá, tocar instrumentos. Te va metiendo todo eso. Y como animador, pues yo nunca me consideré un muy buen animador. Lo hacía muy natural, como el papá, como el tío, el abuelito, como cualquier persona que le canta a un niño y ya. Y con una voz normal, tampoco fingiendo voces, nada. Bueno, no, tienes una voz fantástica. Ahí va, canto muy lindo, muy lindo. Ya que sí. Ya no, pero bueno. Yo soy Papo el Zapato. Él es el Zapato Papo. Camino por el mundo y soy un sabio viejo. Si tú me lo permites, voy a darte consejos. Yo soy Papo el Zapato. Él es el Zapato Papo. Mi favorita es la polca de Don Inventonio. Ah, sí. Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno yo también. Don Inventonio y Lindsey Pussit. Además, o sea, el duende además tenía... Tita era una perlita, una perlita de mar, una perlita de mar, una perlita de mar. ¿Tú no eras? Tú eres compositor. Tú eres compositor. Sí. Hacía canciones. Hice la del Gordolfo Gelatino. Soy tan hermoso, ya lo ven. Canciones que me grabaron, pues, Angélica María, me grabaron un tema, Roberto Jordán, Olga Guillot. Y yo como cantante romántico antes grabé muchas canciones, en Chile, en Sudamérica, ¿no? Y cuando llegué acá, pues, como cantante grabé un disco, no pasó gran cosa. Pero mis canciones empezaron a funcionar con otros intérpretes y me dediqué a componer y a producir. Hay un éxito que todavía oímos en el radio tuyo, en las estaciones de Recuerdo. Ya me imagino cuál. Tengo una noche guardada para ti. Te pido, cielo, te cuides para mí. Sobre tu cuerpo, amor, yo quiero respirar. Quiero oír tu queja moda, oírte sollozar junto a mí. ¿Esa es antes o después del duermo? No, antes. Eso lo grabé en 1968, hice esa canción. ¿Y tú cómo llegas a México? Porque la canción del modesto Gordolfo Gelatino pegó muy duro aquí. Y entonces la RCA dice, este cuate canta románticas, hace canciones cómicas, hace todo. A ver, y canta, tráiganlo a México. Y así fue como llegué, me contrató la RCA Víctor. ¿Y cuál es la historia de ese éxito de Los Poliboses? Porque un día me miré en el espejo y me di cuenta que era guapísimo, guapísimo. ¿Verdad? Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy gracioso, soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino. No me decido a casarme todavía. Sería egoísta, arruinar así las vidas. No, no es cierto. Lo que pasa es que me miré en el espejo y me vi tan feo porque era flaco, flaco, chupado, así horrible. Y digo, en el fondo todos queremos vernos bien, ¿no? O nos arreglamos, nos ponemos un buen trajecito, algo ahí, que se nos peinamos. En esa época había que peinarse, verse galán. Y así nació viendo un diccionario de sinónimos que estaba ayudándole a hacer la tarea de uno de mis hermanos. Estaba ahí el diccionario, bello, guapo, hermoso, precioso, lindo. Y dije, cuando era niño yo tuve una sorpresa al descubrir que en mi todo era belleza. ¿Y el Duende Bubulín se va de Monterrey a Televisión? No, a Aimevisión. ¿A cuánto tiempo es tu? Dos años, 80 y 81. Y luego ya seguí como productor, hice el festival Juguemos a Cantar, hice las canciones del Mundial México 86, México 86. Y así, luego ya hice una carrera como ejecutivo en Televisa. Y me grababan temas también Bronco, El Recodo, Lidia Ávila, en fin, muchos me grabaron canciones. ¿Y ahora? Ahora estoy como director musical de Multimedios, estoy como, y en México tengo mi estudio de grabación y productora de televisión, de videos más bien. Y bien, bien. ¿Y con el Duende, además de los videos últimos que hemos disfrutado? Mira, esos videos la verdad los sube la gente, ya el Duende lo tengo en un bonito recuerdo, quiero que la gente lo recuerde como fue. Porque hay que saber retirarse a tiempo y hay momentos para todo, ¿no? Gracias a Dios me ha ido bien, tengo unos hijos muy buenos que me echan la mano con los negocios, entonces, pues, esto lo hago con mucho cariño. Pues nosotros te queremos mucho y mis hijos también. Gracias, muy amados. Se los he puesto y les encanta. Son inteligentes los muchachos. Saludito de Duende, saludito de Duende. Una última, nada más, ¿qué te parece Pesetti y 31 Minutos? No sé lo que es. 31 Minutos. Ah, lo de los calcetines y todo. Ay, perdón, perdón. Ya, ya, lo de los calcetines. Sí. Buen programa, buen programa. Es más, fueron al Festival de Viña y fue extraordinario, fue muy bien. No, por cierto. Claro, te han de ver aprendido a ti. No, pero yo no me junto con esa gente. No, no es cierto. No, un gran programa, gran programa. Y Pesetti que también hace un poco de pedagogía y canciones. Sí, creo que es lo correcto, porque los niños son mentes vírgenes y no se les puede dar porquerías. Muy bien. Juan Carlos Zavaga. Gracias, gracias. Ahora sí que me tomen una foto, mira, esa es una foto. Saludito de Duende. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con el pollo? Qué bonito. Qué bonito les quedó, la fiesta completa y lo de ustedes, a nosotros nos encantó. Muchas gracias, pues para eso somos, para eso somos payasos. Sí, pues somos payasos para ser este, pues este, que ya es como, sí, para ser payasadas. Yo me voy a poner serio y ustedes como quieran. Vale. ¿A qué creen que se deba el éxito que tiene su programa, la conexión con los chavos? Yo lo que me imagino es que son muy sinceros y se divierten y sí se sienten chamaquitos, niños chiquitos. Claro, cuando, mira, cuando nos ponemos esto, cuando nos ponemos esto, ya, ya nos transformamos, ya somos otras personas. Entonces, yo creo que el éxito del programa es más que nada que los niños se identifican, los niños se identifican y quieren oírse ahí en el radio, quieren oírse en la tele, quieren verse. Entonces, yo creo que nos identificamos mucho con los niños y pues los niños siguen siendo niños. Entonces, al final de cuentas, si hacemos el humor blanco, pues los niños lo van a entender, yo creo que... Blanco con rojo. Blanco con rojo y con un poquito negro aquí. Parece cantiflas. Sí, pero realmente lo que quiso decir mi compañero, verdad, más que nada, es que para poder llegar a un niño hay que ser niño. Si tú haces un personaje de un perro, pues tienes que quererte un perro. Claro. Si haces un personaje de un niño, pues tienes que ser un niño. Claro. Entonces, si yo vengo y digo, no, este sí, este, hablando serio, pues los niños se aburren y lo van a cambiar. Entonces, si lo hacemos más o menos el trayecto, pues los niños van a ir felices y nos van a ir contenzando y por lo con cuándo vienen piñatas y dinero para los payasos. Lo que está padrísimo con los niños es que aunque haya tantas redes sociales y tanta tecnología y tanta automatización y tantas prisas, los niños siguen siendo niños. Claro. O sea, hay una edad de la inocencia donde hay que descubrirlo todo y quieren acercarse y ustedes sirven como puente. Claro, a mí a veces me han preguntado, oye, ¿cómo ves los niños de ahora y los niños de antes? Pues son los mismos, son los mismos niños de ahora y los mismos niños de antes. Si tú a un niño, por ejemplo, ahorita le enseñas a jugar con el trompo, lo va a aprender y le va a gustar. Si lo enseñas a jugar al yo-yo, lo va a aprender y le va a gustar. Si le enseñas las canicas, lo va a aprender y le va a gustar. Lo que pasa es que ahora los papás como que estamos más… Los papás hemos cambiado. Hemos cambiado, los papás somos los que hemos cambiado, los niños no. Los niños siguen siendo niños y de nosotros depende cómo queremos que esos niños crezcan. ¿Ustedes son amigos, se toman una cheve cuando ya no están trabajando o están tan hartos que dicen, no, pero hasta mañana? De lunes a viernes nos vemos en el canal porque somos compañeros del canal, trabajamos ahí mismo en la unicidad. Sábados y domingos vamos a piñatas, entonces ya estamos hartos los dos. Entonces, para no divorciar a esta pareja rumística, pues, él terminó su trabajo y yo terminó, y no nos vamos de parada a los dos. Cada quien por su lado, ya no nos queremos ver hasta el lunes otra vez a trabajar. ¿Cuántos años llevan juntos? Ya como, ¿qué será, 10, 12? Ya como los 12 años. Hay chavos grandes que se acercan, ¡mira! Sí, sí, de hecho ahorita nos tocó también que se acercaron y dijeron, ¡ay, fuiste mi piñata! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué buena onda! Y a propósito, ¿en qué teléfono están o qué? ¿Están muy caros, cobran como bronco? No, hombre, no, ¿qué tiene? No, mire, márquenos para que vea que no es tan caro. 17, 37, 19, 9, 9. Si le pone un 81 antes, puede mandar un whatsappito. Le podemos asegurar que cobramos menos que en Beli. Sí. No, de verdad es que no, no, no estamos caros. Háblenos, llévenos. Queremos ir comiendo carne en la casa. Sí, sí, el labonero, el labonero para que no dé tantas vueltas. ¡Adiós! Pues, si Rommel existe, tiene mucho que ver Juan Pestañas, quien también es un ícono en la animación infantil, en el imaginario de muchos de nosotros, los que frisamos entre 40 y 50 y un poquito más. Juan, ¿tú cómo empezaste en la cosa infantil? Bueno, yo inicié, yo era baladista, yo era cantante de música romántica, pero tenía un lugar en donde se reunía mucha gente y un día se me ocurre cantar canciones de Krikri en una reunión, en una bohemia, y me escuchó un señor de Radio Arreguería, un director comercial, entonces, Lupe Rodríguez le recuerdo muy bien, entonces, él me ofreció, porque oye, canta muy bien las canciones de Krikri, ¿por qué razón no? ¿no te gustaría tener un programa infantil? Pues, vamos a ver qué, vamos a hacer la prueba, pasamos la prueba de locución, y luego me dieron 15 minutos, pero tenía que buscar un nombre infantil, a lo que fuera, que se fuera apropiado a las canciones que iba a interpretar, que iban a ser puras canciones de Krikri, inicié cantando canciones de Krikri. ¿Qué año fue eso? Esto en 1974, entonces me piden que busque un nombre, entonces a mi señora se le ocurre que Juan Pestañas, buscando entre los personajes de Krikri, Krikri tiene una canción dedicada a un rendecito que a la noche le echaba bolitos mágicos a los niños para que tuvieran bonitos sueños. Entonces, como yo iba a cantar canciones que son pequeños cuentos, pues eso quedaba bien, y ahí nació Juan Pestañas, me fui a XM Radio Alegría, tuve tres años y medio con el programa de radio, que empezó con 15 minutos y al mes ya era de una hora, y luego a los seis meses me hablaron de Canal 3, el señor Héctor Martínez, para hacer presentaciones en televisión, entonces yo iba con mi guitarra, y pues de ahí ya salió todo lo demás, lo demás ya viene a la añadidura. ¿Cuántos discos tienes? Tengo 10 LP, un cassette y un CD. ¿Y Rommel cuándo surge? Rommel surge a los cinco años de Jennifer en el 74, Rommel inició en el 78 me parece. ¿Salías en Ventana Juvenil o cómo se llamaba el programa que ellos, o salías en varios? No, bueno, en el 3 salía el programa, era en la mañana un noticiero, se llamaba Club Familiar, que luego cambió a esta mañana, y luego salía en Carrusel Infantil, que luego se transformó en Club Infantil, y ahí estuvimos varios años, hasta que nos fuimos al Canal 28. Pero también salías con Pipo, o sea, tenías apariciones en todos los programas. Sí, eso ya fue después de que salí del Canal 28, entonces empecé tres años con Tommy, y tres años con Pipo, hasta que me fui a Caderaita. Bien, Juan, muchas gracias, felicidades. Al contrario, gracias. Se llama Estrella, y es del arquitecto Alberto Vargas, muy buen amigo, que ha hecho varias exposiciones, y él trabaja la escultura en acero, y está impresionante, está padrísima la estructura, la escultura, es un triángulo, o sea, es un… ahí está el centro de tres picos, y de una manera como juguetona, como aparentemente sin orden, está este otro vértice o vórtice de dos picos, ahí sobre una lateral. Y tú, ¿cómo te llamas? Jorge García. ¿Qué onda, Jorge? ¿Y qué andas haciendo tú? Pues estoy limpiando… ¿Trabajas con Alberto? No, trabajo en la Pinacoteca de Nuevo León, y estamos preparando la exposición para ahora el miércoles 22, ¿qué es? ¿Cómo se llama la exposición? Ah, me estás agrando en curva, déjame… Alberto Vargas, Alberto Vargas. Alberto Vargas, la exposición. Ya está, muy bien. Y se junta… Eh, eh, compadre, no te vayas, ven. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo me llamo Gerardo, ¿tú? Heriberto. Y Miguel, ¿qué andas haciendo? ¿Andas dando el rol? Ando dando el rol, aquí. Ahorita va a haber un concierto ahí en el Aula Magna. Ok. Cobran, pero tú di que te dijeron que era gratis y te metes. Pues ya, ya fui, pero me dijeron que… Que no. Que no, que tenía que comprar el boleto. Ahorita entras con nosotros. Ok. De verdad, no te vayas. Hola. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, tú. ¿A poco ves taller abierto? Desde siempre, desde siempre. ¡Qué chido! Mira, nos van a tomar una foto. Le digo a mi esposa siempre, que lo he querido ver. ¡Qué chido que nos encontramos! ¿Cómo estás? Bien, compadre. Todo bien, todo bien. Muy bien. ¿Qué vento va a ver o qué? ¿A poco son tuyos? Mi hijo o mi sobrina. Hola. ¿Cómo te llamas? Ociel. Melisa. Hola, Melisa. Maite. Hola, Maite. ¿Y de dónde vienen o a dónde van? Desde San Nicolás y andamos dando un tour aquí. ¿Andan dando el rol? Sí, pues la área metropolitana más que todo, ¿verdad? Pero... ¿Ha sido el centro? La verdad que sí, pero pues hay mucha gente que ya no es de aquí y está medio raro ya, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gerardo? Pero pues siempre ha sido así. O sea, el centro es donde viene la gente de otros lados. Eso sí, ¿verdad? Pero ya la gente perdió el estilo de vida, ¿verdad? Ya todos salen más a otros lados y el área metropolitana la olvidan. ¿A qué lleves a los chamacos? Bueno, Gerardo, mucho gusto verte. Carlos. ¿Carlos qué? Me llamo Roberto Espinosa. Ah. ¿Te dicen Carlos? No, Roberto, Carlos Espinosa. Ah, ahora ya está. Bueno, Gerardo, que estés muy bien. Sí. Y un gusto siempre, desde siempre. ¿Cómo te llamas otra vez? Geriberto. Geriberto. Este... ¿Cómo que no tienes tele? No, no tengo. ¿Tienes puro internet o qué? No, tampoco. ¿Y luego? Más el teléfono. Te pones frente a la ventana de tu casa y ves pasar la vida y el mundo. Qué bueno que no tienes tele. La tele no sirve para nada. Nomás crea puro oso... ¿Cómo se dice? Oseciego. Oso... O... 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 Ocio. O... 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 Mira, la niña por no verme se cayó. A lo mejor lo han tratado mal la vida. Ya nos vamos. Mira, ahí vienen dos extraterrestres. Ahí vienen dos. ¡Ey! ¡Reptilianos! ¡Ey! ¡Shh! Niños. Bueno, no son niños, son grandes. Es cierto que vienen de Marte, pero se disfrazaron de humanos. Es información clasificada. Oye. ¿Vienen a una misión para comerse a los humanos o para nada más dominarlos? Y quitarnos el petróleo. ¡Demonios! ¡Los he descubierto! ¡Huyan, malditos! Le hablaré a la NASA para que se los coman a ustedes. Marcianos, reptilianos, no lo lograrán. En este 2018 los vamos a regresar a su tierra. En la cámara de mi compadre Miguel Alfonso Díaz, el hombro de acero. ¿Dónde están esos reptilianos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!